Nos vamos para la provincia de La Pampa, ¿eh? Muy bien. Y si vos haces en el buscador, decís lugares para visitar en la provincia de La Pampa, lo primero que te aparece es la Reserva Provincial Parque Luro. Ajá. Y ahí nos vamos. Bueno, ¿con quién hablamos? Hoy vamos a hablar con Horacio Riesco, que es el responsable del área técnica de ahí y del Parque Luro, y nos va a contar un poco a ver qué es lo que hay para visitar y por qué sale primero en los buscadores. Gracias, Horacio, por atendernos. Bienvenido a Viajero Frecuente Radio. Hola, gracias por llamar. Bueno, un gusto para nosotros. Bueno, un verdadero placer. Gracias por tu tiempo. Bueno, describime un poco de qué se trata este hermoso paisaje. Bueno, mirá, Parque Luro es una reserva provincial y nosotros estamos en lo que sería el área de uso público, donde recibimos a los visitantes, y estamos ubicados sobre la Ruta Nacional 35, 33 kilómetros al sur de la ciudad capital, de Santa Rosa. Y esto es un valle donde lo que se protege es un gran bosque de caldenes, que es el árbol típico de la provincia, y esto llega a ser un área protegida porque hace unos 100 años fue el primer coto de casa en el país, creado por un señor de apellido, Pedro Luro, un apellido bastante conocido en la historia argentina. Y bueno, y con el tiempo el gobierno de la provincia de La Pampa termina armando lo que es hoy la reserva provincial Parque Luro. Horacio, ¿es verdad que es la única formación boscosa en el mundo de Caldén? Mirá, es la única que está protegida, digamos, así que tiene un sistema de protección, porque el Caldén se da en la parte central esta de Argentina, sale un poquito de La Pampa para San Luis, para el sur de Córdoba, y algo para Buenos Aires, y nada más. Y después, como todos los bosques, van quedando áreas relictos, es decir, van quedando algún fragmento de lo que fue el bosque original hasta hace unos 120 años, digamos, ¿no? Qué lindo encontrarse con todo esto, qué lindo. ¿Y qué es lo que podemos recorrer y con qué nos vamos a encontrar? Mirá, ya que estamos con el bosque, te digo, el bosque nuestro es muy lindo, el Caldén es una acacia, muy parecido al algarrobo, ¿no? Así que tenés un paisaje con unos árboles tipo sombril, así. Claro, es verdad. Y estamos en un valle, ¿viste? Así que tenemos el bosque de Caldénes, en el fondo del valle hay un salitral, que en épocas de lluvia, como marzo y abril, suele llenarse la laguna, lo que provoca, digamos, que todas las especies de aves que usan el agua fluyan hacia esta zona. Claro. Así que tenemos una riqueza de aves muy linda, porque al estar en el centro sur, digamos, de Argentina, tenemos las visitantes del norte, visitantes del sur. Es como un lugar de encuentro para las aves, por ejemplo. Así que esa es una de las riquezas biológicas que tenemos. Así que un buen avistaje de aves, que es una de las actividades del área, digamos, en una recorrida de unas dos horas es posible ver entre 30 y 40 especies, que es un número bastante interesante. El paraíso también para quienes les gusta hacer fotografía de aves. Es un buen lugar para fotos de aves, sí, es bastante visitado para los expertos y para los que se inician. Para los que se inician también porque en un área chica, digamos, caminando muy poco, podés obtener unas buenas fotos de una cantidad interesante de aves. Pero después, bueno, el bosque de Caldea nuestro es muy lindo. Nosotros tenemos senderos para aquellos que les gusta caminar. Tenemos senderos, un sendero que recorre la laguna, Salitral, de acuerdo a la época. Tenemos un sendero que recorre el bosque y otro sendero que recorre los médanos. Son senderos peatonales, digamos, de bajo requerimiento. Mientras uno pueda caminar, puede hacerlo. Y si no tenemos uno que es bastante plano, sin pendiente, así que con alguna disminución para caminar o con sillas de ruedas sorteando los obstáculos que hacen los animales que se mueven por ahí, que por ahí hacen pocitos, dan vuelta a la tierra. Pero se puede hacer, se puede hacer. Claro. Ideal también para... Perdón. Ideal también para ir con los chicos. Sí, sí. Tenés senderos que son para chicos, digamos, son más chicos, de media hora. Y los más grandes estamos hablando de una hora y media. Aquí tenés un buen sendero para caminar. Tenemos un circuito asfaltado, que es como el corazón de la reserva, digamos, que son unos cinco kilómetros, que también sirve para andar en bici. Eso desde el punto de vista natural. Y en marzo y abril tenemos una actividad que sí es única en el país, que es el avistaje de ciervos, ciervo colorado, en Brahma. Es un poquito la joyita del parque, digamos, en cuanto al turismo en naturaleza. ¿En una cerveza? ¿Cómo? ¿En una cerveza? No, no. Bueno, eso, si querés, tampoco puede faltar, ¿eh? Porque tenemos un restaurante... Claro. No, pero pará, explicános, explicános. Sí, 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 pero digo, que tampoco puede faltar, si querés, porque tenemos un buen restaurante, con buenos servicios, con pileta para el verano, cabaña, alojamiento. Ya llegamos ahí, ya vamos a llegar ahí. No, la Brahma es el tiempo, digamos, en el que los ciervos se reproducen y producen un sonido así medio ronco, que es un bramar, digamos, ¿no? Entonces, toda esa actividad biológica, reproductiva, desde marzo y abril, se llama Brahma. Y ahí se hacen excursiones particulares al atardecer y al amanecer. Ajá. Una excursión de hora y media, dos horas, donde venís a caminar y, bueno, un poco una fiesta de sentidos, digamos, ¿no? Porque ves, los ves, los ves, si tenés suerte en algunas épocas, los podés ver pelear, los oís, los oís mucho, oís las peleas a veces y también se sienten los olores, un tiempo de reproducción, así que las hormonas están a full. Hay un festival de hormonas, así que también hay que venir preparado porque suelen ser inspiracionales. Ah, bueno, bueno. Mirá vos, mirá vos. Buen dato. Eh, Horacio, y los ciervos así tienen como, perdón mi ignorancia, alguna pregunta, la biología va a estar... Pero si no sabemos, está bien. ...retorciéndose, pero así como que tienen como un harén y luchan por quien tiene el mando. Mirá, estos ciervos que se ven acá en La Pampa, en cualquier lugar de La Pampa los ves, pero bueno, esta actividad es exclusiva, acá en el parque, y bueno, hay muchos ciervos en La Pampa, los trajo Luro hace 100 años, eso es importante decir, los son europeos, pero su biología es esa, digamos, hay una zona donde viven las hembras, las crías y los machitos jóvenes que todavía no se reproducen y hay, digamos, ellos mismos se ordenan, es una población bien matriarcal, digamos, ¿no? Fuera del tiempo reproductivo las hembras los expulsan a los machos, así que tienen otra zona. Y los dejan entrar en marzo y abril nada más, ¿viste? Ajá. Así que ahí es donde ellos forman el harén, se pelean, para poder servirlas cuando estén fértiles, ¿no? Claro. Así que esa es la actividad que dura, ya te digo, con picos, ¿no? Con altas y bajas, un mes y medio seguro. Claro. Mirá vos. Bueno, y si hay algo también típico ahí cuando uno va o busca información sobre el Parque Luro, es esa, la casona, ¿no? Claro, sí, yo te estuve comentando un poco todo lo que es la parte, digamos, de naturaleza. Claro. Tenemos como dos ejes de visita, uno lo que es la naturaleza y lo otro lo que es la parte histórica. Sí, hay una casona que fue el casco de la antigua estancia, digamos, San Huerto, un primer corto de caso, o sea, te digo, del país, que eso está ambientado a época. Así que ahí tenemos... Qué lindo. Digamos, es un poco una partecita de la Belle Epoque acá en el corazón de la Pampa, ¿no? Así que se hacen visitas guiadas cada una hora, a la hora en punto, digamos, ¿no? A partir de las 10 hasta las 17, cada hora se hace una visita guiada con grupos pequeños para conservar, digamos, el lugar, no más de 15 personas por grupo. Así que sí, tenemos todo lo que es este eje histórico de visita, que lo más importante es la casona. También tenemos una sala de carruajes y algunos sitios históricos que te permiten durante el día acercarte y caminar, ¿no? Claro. Y lo que recomendamos si nos van a visitar es que ni bien ingresen, después de andar unos kilómetros, unos dos kilómetros y medio desde el ingreso, que está sobre la Ruta Nacional 35 mismo, camino de Santa Rosa hacia el sur, a la izquierda. Hay un centro de interpretación que si parás ahí te ayuda a interpretar el lugar. Este es bastante lindo, ágil, así que ahí los guía los recibimos, así que es lo que recomendamos, ¿no? Para venir a visitarnos. Está muy bien. Creo que no debemos dejar de probar lo típico de tu zona una vez que estemos por allí. Y mirá, si estás en la pampa asado, asado con hueso, es típico. Acá, en el parque, y todo lo que está relacionado con la carne, la pampa es, digamos, tenemos buena carne, con pastos naturales, digamos, así que la carne tiene un sabor especial. Y bueno, y después, digamos, para aquellos que son vegetarianos, los quesos también, para todos, ¿no? Pero digo, los quesos, tenemos algunas verduras muy lindas en la zona, se está desarrollando mucho el tema hortícola, así que tenemos unas verduritas frescas, cosechadas cerca de las ciudades, así que también podemos comer bien. Y vinos, tenemos unos cuantos vinos lindos, últimamente están haciendo punta acá en la pampa, unas cuantas bodegas, así que muy buenos vinos, muy buenos vinos. Vinos pampeanos. Sí. Ah, mirá. Tenemos una zona de riego al sur, que es 25 de mayo, está a unos 400 kilómetros al sur de Santa Rosa, después tenemos una zona que es Casa de Piedra, todo sobre la ribera norte del río Colorado, digamos, ¿no? Uh-huh. Son zonas bajo riego, y gobernador dual, son... Bueno, y también acá un pueblo general hacha, tenemos también gente que hace vino con uvas de esa zona, así que tenemos muy buenos vinos, y últimamente, con este boom que hay en todo el país, la cerveza artesanal, tenemos unas cuantas destacadas también, ¿no? Que conocidas acá, y salen de la pampa a abastecer algunos lugares, así que se puede regar bien la comida. Claro. Bueno, está bien. Vos hablábamos también, hoy que Edgardo te dijo, bueno, más tarde hablamos, esto de que, bueno, hablábamos de la zona, o la parte gastronómica, pero que también tenían cabañas, y alojamientos ahí dentro del parque. En el parque tenemos, en la Reserva Provincial Parque Luro, tenemos cuatro cabañas, y un restaurante, todos están muy bien puestos, así que, sí, sí, eso es un servicio que se concesiona, por parte del Estado, digamos, nosotros pertenecemos a parte, lo que sería el personal de la Reserva del Estado, pero es un servicio concesionado, que sí, eso se pueden contactar con el parque, o si por ahí les interesa, a todos nos llegan a pasar algunos contactos, pero eso es parte del servicio del parque, sí. Muy bien. Wow, qué bueno. Y eso está cerquita ahí de la Casona, no se puede, digamos, solamente es para la visita. La Casona es, fue declarada Monumento Histórico Nacional, así que es un museo. Claro. Es nada más que para visita. Sí, sí, está todo cerca en lo que sería el área de servicio del parque. Claro. De la Casona al restaurante tendremos unos 700 metros, a la cabaña, a las cabañas tenemos mil metros, y si no tenemos otra opción, que son esas típicas mesas de las áreas protegidas de Argentina, no esas de madera con los bancos a los costados, donde hay una buena cantidad para aquellos que se traigan su comida, o quieran hacerse su asado, hay fogones. Ah, qué bueno. Así que eso también está, es otra opción que la complementa. Y una cosa no menos importante es el tema de la accesibilidad. Vos sabés que tenemos unos cuantos fogones accesibles, con mesas, para aquella gente que tiene alguna dificultad para moverse. Ajá. Ah, buenísimo eso. Y tenemos baños adaptados también, así que se ha considerado, y en eso también es para que se animen a los que nos visitan, que algunas barreras se han podido romper. Así que eso está bueno, está muy bueno. Me encantó. A mí también. Me encantó. Espero, lo espero. Sí, claro, claro que sí. Imagino que Edgardo irá por la parte gastronómica, como siempre, pero bueno, me encantó la parte de la casona, todo eso. Viste que a mí toda la época del 1900 y la Belle Epoque me fascina. Así que me... Ah, era cuando usted era chiquita. Cuando yo era chica. Sí, 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 sí. Me acuerdo, me acuerdo. Mi adolescencia. El nacimiento del siglo XX. Sí, 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 lo recuerdo, lo recuerdo todavía. Cuando uno recuerda de chico, está muy bien. No, no estoy mejor conservada que mí también. No, está bien, está bien, está bien. No me digas nada. Bueno. Qué bueno haber hablado contigo y ya vamos a estar por allí haciendo viajero frecuente a radio. Bueno, gente, muchas gracias por comunicarse y podamos difundir las cosas lindas que tenemos acá. Gracias, viejo, un abrazo grande. Un beso enorme. Adiós. Chao, mi viejo, hasta luego. Bueno, Gaby, impecable, ¿eh? Qué lindo, qué lindo, me gustó mucho, ¿eh? Es verdad, es como la imagen de la pampa, la casona ahí de Parque Luro, pero mirá cuánto hay para recorrer, mucho de naturaleza y mucho de historia también en este lugar.